Padre Dios Todopoderoso, Fuente de la Salud y del Consuelo, Que has dicho, Yo soy el que te da la salud. Señor, acudimos a Ti en este momento en el que por la enfermedad experimentamos la fragilidad de nuestros cuerpos. Ten piedad, Señor, de los que estamos sin fuerza. Devuélvenos la salud y quedaremos sanos. Haz efectivo los tratamientos médicos. Líbranos de los efectos secundarios de la medicina y haz lo que la medicina no puede hacer. Realiza un milagro de Tu amor y concédenos la salud del cuerpo, la paz en el alma, para que libres de toda enfermedad y recobradas las fuerzas, podamos servirte mejor a Ti y a nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de Tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María, nuestra Madre, orando con la fuerza del Espíritu Santo, a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre.